Tenemos hasta el momento 34,897 muestras procesadas con un acumulado de resultados positivos de 22,287 distribuidos de la siguiente manera. El viernes 394 activos, el sábado 225 y el domingo 261 activos, teniendo un total en estos días un acumulado de 880 activos y 178 rezagados. Continúa siendo la incidencia en el área conurbada con el 73% y siendo la ciudad de Puebla la de mayor incidencia con el 66%. Un municipio nuevo que es Chichiquila de la Sierra Nororiental. Tenemos casos activos incluyendo hospitalizados de ambulatorios 1,443 repartidos en 91 municipios. En lo que respecta a hospitalización, tenemos 918 pacientes hospitalizados en todo el sector y de estos 918, 184 requieren ventilación asistida. En nuestra red hospitalaria de los servicios de salud tenemos 344 pacientes y 85 con ventilación asistida. El IMSS nos reporta 328 pacientes y 60 con ventilación asistida. El ISTE 55 pacientes y 5 con ventilación asistida. El ISTE 70 pacientes y 13 con ventilación asistida. El hospital universitario, 19 pacientes y 3 con ventilación asistida. El hospital militar regional, 15 pacientes y 5 con ventilación asistida. Los hospitales privados nos reportan 87 pacientes y 13 con ventilación asistida. En lo que respecta lamentablemente a defunciones, tenemos un acumulado de 2,196, teniendo 27 registradas para el viernes, 4 del sábado y 12 del domingo para el lunes. Gracias.